Mi canción siento existir Ya no me importa Siento existir Nace aluciní La armonía que une energías opuestas ¿Y quién tomó esta decisión? ¿Y quién tomó esta decisión? Un foto es brillante, no es un accidente Que estemos en un sitio y un lugar correspondiente No poder rendir ni dejar persistir Con amor es ilusión De frenar la corrupción El orgullo en nuestro motor y nos impulsa la visión Encarcamos a que abrio reflexiones Y en el pan de interés En la fiesta de Júlio Las comidas más ganas y aluminio Plástico más dañino Somos todos el eléctrico ¡Tes un saludo!